Flor y Canto presenta le quemaron los pies, se burlaban de él decían vamos a ser birria de fraile entonces verdaderamente sufrió mucho, él murió en Semana Santa, su martirio fue en Semana Santa de hecho amarraron a un joven junto a él y él lo animaba, le decía vamos a pedirle al Señor de la Salud que él nos ampare y en el momento del martirio pues fue atribillado a balazos, alguno de los signos que comparte con la pasión de Cristo pues él murió en Semana Santa él fue atado también a una columna él también recibió burlas por parte de sus captores, también tuvo alguien a su lado a quien animó después de que fue asesinado, el soldado que lo mató dijo me pudo mucho haber matado a este padre, verdaderamente era alguien bueno hubo la conversión de un soldado así como con Jesucristo que dice verdaderamente este era hijo de Dios algunos de los mártires el Señor les da esos signos de compartir su pasión de manera tan especial como el Santo Sabás, además era un hombre que tenía un temperamento muy explosivo, dicen que era muy enojón para que, bueno, aquellos que tengan carácter explosivo vean que también puede haber un camino a la santidad, bueno, gracias Dios les bendiga viva Cristo Rey flor y canto Amén.